¡Aplausos! Plaza Juan Galo de la Valle, nos encontramos en un día soleado espectacular con una actividad muy pero muy linda porque el Consejo Deliberante de la Valle junto a Educación de la Municipalidad de la Valle han decidido otorgar un reconocimiento a las orquestas infantiles del departamento es por eso que ustedes atrás en imágenes están viendo este reconocimiento están viendo a los chicos, a los profesores que están de fiesta se podría decir para celebrar la música, para celebrar el esfuerzo que se hace para que desde distintos establecimientos educativos se pueda seguir en pie con un programa muy interesante y sobre todo muy útil para los chicos te mostramos en esta nota en qué consiste Carlos Alberti, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Valle bueno, es un gusto saludarte, contame cómo surge esta actividad cómo surge esta idea de reconocer a las orquestas infantiles del departamento en realidad, bueno, primero agradecerle a ustedes por estar acompañando en este acto que para el Consejo ha sido muy importante bueno, esta iniciativa comienza hablando con la directora de la Escuela Mistain donde la posibilidad de declarar interés departamental pero muchos concejales, a quien le habla estábamos siguiendo de cerca el trabajo que estaban haciendo en las distintas escuelas no solamente la Escuela Mistain sino la Escuela Virginia Collea, la Escuela Moretti la Escuela José Andrés Díaz espero no olvidarme ninguna todo el trabajo y lo que estaban haciendo los chicos y el esfuerzo que hacen y el acompañamiento de sus profesores y el esfuerzo que también válida la redundancia que hacen los profesores para poder llevar adelante este proyecto que a principio de año nos llegó el comentario de que podía ser sacado de la Dirección General de la Escuela cuestión que nosotros querimos, bueno, con este revalidar y poder darle visibilidad al esfuerzo y al trabajo que hacen estos chicos que es maravilloso ¿Y actualmente cómo se financian las escuelas, las orquestas? Hay un corte presupuestario de la Dirección General de la Escuela de un programa que a su vez ha tenido recortes y bueno, es lo que nosotros queremos que esto nos siga sucediendo que se le dé todo el acompañamiento y también hay mucho acompañamiento de los profesores de la escuela y de la comunidad educativa en general De interés departamental así que bueno, gracias por esta declaración así que bueno, esperemos seguir trabajando y bueno, seguir por supuesto teniendo el apoyo del gobierno para poder seguir sosteniendo esto que es tan importante para el desarrollo de los chicos Aprendan su propia especificidad en los instrumentos pero luego de eso tienen que escuchar al otro para poder realizar el ensamble y eso es trabajar en equipo y además también es muy notable y siempre lo ponemos de manifiesto los directivos al resto de los docentes el trabajo que hacen los profesores de las orquestas porque trabajan absolutamente con la diversidad con la diversidad en cuanto a edades con la diversidad en cuanto a niveles de aprendizaje o sea, eso que tantas veces nombramos en la educación de atender a la diversidad las orquestas son un ejemplo claro de ello Vamos a aprovechar este momento que es también un momento digamos donde uno empieza como a trabajar la tierra para que después empiecen a aparecer los frutos más adelante y nosotros necesitamos semillar la tierra está preparada de alguna manera todo este tiempo que hemos trabajado que hemos sumado esfuerzo que hemos aprovechado todo recurso que venía y eso en eso hemos tenido también la misma lógica todos los que venimos colaborando ha preparado una tierra que creo que está como con los nutrientes necesarios entonces hoy lo que vamos a hacer en este acto es también semillar porque vamos a poner entre todos la intención de que hacemos a un pasito más que garantice la continuidad Sí, bueno, es así primero quería agradecer a todos en especial al Consejo por esta distinción también por hacernos parte de la organización y de la presencia por eso para nosotros también voy a hablar también en representación del director de OIT de la subdirectora de políticas socioeducativas y de la DGE en este caso porque como dijo también Marcelo somos todos un equipo que vamos trabajando en conjunto también con todas las directoras como decía Silvia que es como imposible que una orquesta pueda funcionar si cada uno desde su lugar no puede, digamos, aportar su trabajo y en este caso, Ana, es verdad nosotras venimos trabajando para pensar cómo cada uno desde su lugar puede mejorar la calidad y la inclusión y cada vez que sean más chicos los que puedan estar en las orquestas en la valle porque acá hay una situación muy particular que la venimos estudiando que tiene que ver con la lejanía de cada sector de la valle la posibilidad de que chicos puedan acudir a un lugar cerca de su hogar a la escuela y a la vez a la orquesta Bien, nos encontramos con el profe Jorge Vega de la Escuela Moretti bueno, un gusto saludarte ¿qué significa para ustedes este reconocimiento? ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque realmente atrás de nuestra labor están implicados un montón de cosas sobre todo los valores valores que por ahí la pérdida de eso hace que se destituyan las familias haya un montón de problemas gracias a Dios se ha empezado como a reconocer eso pensando no solamente que están los profes y los alumnos sino que atrás también está la familia o sea que si pensamos exponencialmente hay más de 200 chicos entonces pueden haber hasta miles de personas las cuales quedan afectadas por esta tarea musical Con Hugo Perón de la Escuela Virginia Correa de Costa de Araujo bueno, Hugo, es un gusto saludarte contame ¿qué significa para ustedes esta actividad puntualmente? Buen día bueno, igualmente y es algo muy importante para nosotros para los chicos para la comunidad estar hoy ser reconocidos por el municipio por el Consejo Deliberante la verdad que llega en un momento ideal para que nos dé fuerza para seguir en este proyecto digamos que tanto falta le hace a los chicos como hemos hablado en otra oportunidad el arte es importantísimo para el desarrollo de los chicos y bueno y la música mucho más así que estamos muy contentos Director de la Orquesta Infantil de la Escuela César Mister es un gusto saludarte Marcelo bueno ya es yo estoy acá en la escuela desde el 2011 o sea que ya hace varios años este año está cumpliendo 10 años la orquesta y bueno muy contentos porque va en crecimiento viste año a año y además se ha armado como una red con las escuelas primarias yo trabajo en una escuela secundaria entonces hay chicos que ya vienen tocando de chiquitos y bueno tienen esa continuidad viste para seguir en secundaria muchos eligen la orquesta la Escuela César Milten puntualmente por por esta por esta condición de la orquesta que está bueno y se está generando un núcleo en la Valle orquestal muy interesante gracias a esto gracias a las orquestas y gracias a la posibilidad que tienen los chicos de venir y tocar un instrumento con Natalí y con Noemí son integrantes de orquestas infantiles ¿de qué escuela chicas? de la Escuela César Milten ¿cuánto tiempo hace que integran la orquesta? hace 3 3 años sí y cuéntenme un poquito ¿cuál es la experiencia? ¿qué sienten? ¿qué instrumento tocan? tocamos el violín y es una gente empezó a interesar mucho por como el sonido que tiene todo eso ¿es difícil? primero primero después cuando te vas acostumbrando no a mí me encanta el violín ¿y qué sensación tienen cuando se juntan todos los instrumentos y pueden hacer ese ensamble tan enriquecedor de que toca toda la orquesta ¿qué sienten? una alegría una emoción y contentos de estar con todas ¿les gustaría en un futuro dedicarse a la música? sí ¿un caso? sí bueno chicas muchísimas gracias y a disfrutar de este reconocimiento que lo merecen sí, muchas gracias me llamo Lucía pertenezco a la banda Moretti soy alumna de Plauta Traversa y bueno nosotros y todas las bandas orquestas de La Valle queríamos agradecerles por este reconocimiento bueno realmente disfrutamos y celebramos de este reconocimiento por los chicos por los profesores por los directores de orquesta por toda la comunidad educativa creemos que es sumamente valioso y bueno te hemos mostrado en este informe parte de lo que se ha vivido hoy aquí en la Plaza Juan Galo La Valle si te gustó el informe compártelo